bueno pues ya regresamos de la caminata y ya volvimos por la misma área ahora vamos a ver qué que en esta cocina siempre hay algo que comer y lo que sí les digo que huele muy bonito, a qué huele? a elote, ayer fuimos a cortar elotes recién cortaditos de allá en el campo y vamos a entrar acá a la cocina de Toñita que ya huele mucho elote, a Toñita la agarramos con la mano en la masa sí, Toñita que está haciendo Toñita? tomándome mi licuado y por qué no nos esperó para almorzar un elote? ahorita las acompaña a comerme elote? esta es mi hermana, vamos a ver qué dicen que en esta olla ya amaneció algo ay hijo está bien caliente pues miren, miren lo que hay en la olla todavía están hirviendo esta es la vida del rancho ahorita esto huele hasta allá donde entra uno de la calle, hasta allá del olorón de los celotes buenos o sea, lo dejamos con la imagen de la olla tapada y ahorita, ahorita nos lo vamos a echar miren la hermana ya anda ya le apagó ya vamos a ver qué nos depara el destino ahorita como ya vieron la olla de elotes miren aquí, esto es un aguacates criollos, se le llaman aguacate negro, este se come con toda cascarita estamos haciendo el sacrificio para empezando con el arrancador mi hermana ya dice que es el segundo arrancador déjamelo esta ahí está doñita ya va a lavar los aguacates, vamos a ver qué esa es la vida del rancho que viene uno con ganas de comer lo que no encuentra uno allá ahí está la salsita, ahí está el cafecito, ahí está el panecito y tenemos lo que es lo más importante, el apetito ¿verdad Toñita? sobre todo el apetito, miren ese cabe salir de la olla ay Toñita, miren recién cortaditos esos los cortamos ayer ahí les puse una parte del video ya en vivo donde andamos cortando esos elotes pues ahorita vamos a ver a qué le entramos a todos a todos, sí miren, ya Toñita va a darle el visto bueno ¿cómo están Toñita? bien rico están bien buenos, estaban recién cortaditos bien tiernitos, recién cortados y bien, con mucha con mucha lluvia mi hermana echando su pan con su arrancador bueno, vamos a hacer el sacrificio con el aguacate este así sin así sin sin peros, sin tortillas este así solito, nomás con sal bien rico muy bien, mamá y vamos a aprovechar para mandarles saludos a toda la gente que nos ve de diferentes rumos este aguacate es criollo de aquí de Zacatecas y con este se hacen unos guacamoles que qué bárbaros bueno, yo los dejo porque me voy a botanear este este aguacatito pues miren, como pueden ver vamos a ver qué le podemos hacer a este lotito así es la vida en el rancho, como ven y mi mamá como que se va a tostar chiles no, yo no, me va a hacer mucho daño no, no, pero este ya lo tosé, ya lo tengo la lucha vamos, ahorita les dije que cómo se come también con el chile otro loco bonita no, ya no, ya viene bien mucho un chiquito marcoso está entrado pues sí, pero ya viene bien pues ya ves la plática que tenemos aquí el licuado y el recordándonos de cuando mi hermana y sus muchachos estaban chiquillos su comida a mediodía de leche o qué era? unos elotes con un vaso de leche y cuando dice un elotón, es porque así era mucha gente se los come con coco estamos platicando de antes cuando los elotes que las ollas de barro amanecían calientitos no, no los de nobles la lobre y y qué buenos amanecían miren, queso que no le rancho yo sé que nos vamos a antojar cuando miren el video que tragones pero no se puede de otra manera aquí me mando un plato de granada chel de granada miren chile criollo, recién tostado y ese se acompaña también con el gelote el chilito el elote y pues el quesito, nada de que chile que mayonesa del polvo y ya le mando la saca al chile y una poquita jalecita y pues con permiso de ustedes este chilito también va para adentro una mordida al elote una mordida de queso al chile y al queso está enchiloso está enchiloso muy picoso el chilito pero no porque esté picoso se lo vamos a perdonar para la gente que es de aquí de Zacatecas y de Borrán pues saben lo que es comer esto y yo me lo estoy bajando con un café porque yo sin el café yo si no tomo café no amo gusto porque me duele la cabeza se me arrastra con el cuchillo pues es que hoy lo está llando para morir pues ya no hay balme ya casi se lo acabó iba a dar este que está más duro pero no no, no, gracias hermano así es la vida de Francho cuando hay mucha lluvia y que Dios favorece a los campesinos la gente no no pasa hambre porque hay mucho que comer el campo lo regala todo ya como ayer miramos ya mucho quelite y calabaza verdolagas nada más que no hay tiempo para comer tanta cosa o comemos solotes o comemos verdolagas y quelites yo no estoy aquí comiendo que conseguir verdolagas y las griseis y el chino sueno para que sea bien también muertos pero como que no se van a dar es que repitió el chichis está super bueno está bien pero no no lo voy a dejar es decir que si mi mamá me pregunta que vas a almorzar ya que no ya me voy a poner esto ya para que queremos nada muerto ya miraron que me me reventé también de un aguajatito creo yo de aquí ahí tenemos a picadillo y frijoles chiles de hielo aquí gracias a Dios hay mucho que comer y lo más importante es que tenemos un apetito también eso gracias a Dios cuando uno no tiene apetito hasta le cae es que el limón no es una comida es un asco el olor de la comida es que tiene que irnos a favor porque está bien cortado está muy picoso pero está muy bueno bueno pues aquí está la plática pues seguimos en la bendita tragadera porque aquí todos los que venimos de Gringolandia yo pienso que la mayoría aquí rompen las dietas aquí y no todavía basta que vamos a ir a encuerarnos porque para los que preguntaron que si es cierto que se encuerra la gente no no es ir a comer cuero de puerco no más que aquí toda la gente dice que vamos a ir a encuerarnos pues no es encuerarnos no a comer cuero de puerco no sé qué van a decir que soy bien tragón pero ni modo gracias a Dios aquí no se puede detener o no saludos a toda la gente que tenemos para allá donde es Monterrey en Torreón en Saltillo en Brosville en San Benito todos en Guadalajara en Guadalajara tenemos mucha mucha gente mucha familia llegada por todo México y pues allá al otro lado a Gringolandia también bueno pues voy a ir a su permiso voy a terminar voy a cumplir este a ver si me cabe otro yo pienso que sigue ¿qué es Pacho?